hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta maxmarce28 hoy les vengo a traer una nueva temática para el canal esto va a ser una temática así un poco más libre más suelta básicamente lo que les voy a mostrar es yo entrando a un proyecto yo yo mismo entrando un proyecto que lo vea con potencial que lo vea bastante bien que es un proyecto también que me ha estado pidiendo la comunidad que he visto que en comentarios youtube en telegram me lo piden y bueno lo que quiero hacer en este experimento es yo jugármela por el equipo e invertir ok e invertir comprar en este caso voy a comprar un terreno voy a comprar un edificio un rascaciel una de las inversiones más grandes que se pueden hacer dentro de este proyecto para ver qué tan rentable es o no ok que también va así es bueno no en el sentido de jugabilidad sean también los servidores este proyecto se llama nintia state me lo han pedido pero hace un montón que me lo vienen pidiendo es un proyecto que ya lleva su tiempo básicamente este proyecto es el plan versus un día versión 1.0 ok ese plan versus un día donde nosotros íbamos a revisar los terrenos de los vecinos a cuidar de los cuervos a regar bueno esto es prácticamente lo mismo pero con edificios ok a mí me encantan todo lo que sea referente a arquitectura edificios terrenos planos porque yo estudio justamente arquitectura estoy a tres materias recibirme de arquitecto y bueno la idea es probar este juego ok no quiero que se pongan invertir ni nada ok esto no es un proyecto pago no es publicitario ni nada yo simplemente he decidido verlo este proyecto darle un aporte a la comunidad extra y ver qué tal nos va ok todas las actualizaciones de los proyectos en general los hago por mi instagram y por mi canal de twitter que lo van a tener aquí en la descripción hago vídeos cortitos ahí estados mejor dicho subiendo cómo va el avance del proyecto ahora sí me voy a callar un mes este no va a ser un vídeo típico este una nueva serie es algo un poco de cambio de aire que quiero hacer en el canal vamos a analizar el token su estado actual voy a mostrarle qué es lo que tengo cuánto e invertido también vamos a hablar sobre las mínimas inversiones cuánto está pagando el juego ahora mismo todo eso lo vamos a ver aquí en este vídeo ok bueno esta es la presentación del proyecto del token nativo es el minti y bueno acá está básicamente lo que va como les digo yo tema de terrenos el tema también de propiedades diferentes tipos de propiedades casa mansiones edificios y rascacielos lo que más importa en este sentido es que mientras mayor sea la jerarquía del edificio más cantidad de personas pueden vivir dentro lo que se traduce automáticamente en la cantidad de n que es el token secundario el token off chain de este proyecto por el cual se intercambian por ninti después ok a que le hace acordar esto al pbu que se lo cambiaba por él es bueno exactamente lo mismo es un proyecto dentro de todo que ya lleva su tiempo pero que todavía tiene muy poquita cantidad de holders acá tienen sus contratos bloqueados tiene el 99% de sus contratos bloqueados aquí más del 99 99,5 se podría decir así que desde el punto de vista contractual tiene los papeles en orden si quieren que hagamos un análisis y si les gusta el proyecto con más profundidad y que con el tío history hagamos una revisión un traqueo de wallet y todo de este proyecto lo podemos hacer con gusto y hacer la investigación más profunda ya con el pentágono que analicemos todo en sí del proyecto también el análisis de riesgo de inversión todo completito si veo que este vídeo tiene mucho apoyo y si les gusta esta nueva temática esta nueva serie ok que otra cosa más podemos ver el token estado actual del toque antes de invertir muy importante siempre revisar el chart de un proyecto este token tiene apenas 26 velas diarias o sea que lleva alrededor de un mes el token enlistado lo que yo siempre digo lo que yo como inversor prefiero hacer es entrar en retroceso cuando todo está en rojo antes que entrar en máximos históricos ok entonces ahora mismo estoy viendo que tiene un retroceso sano más o menos a la mitad del precio actual he visto la oportunidad y digo está bueno desde el punto de vista del chart para entrar esa es mi opinión hay otro que le gusta entrar que es yo mucho más abajo o entrar en la preventa en no es mi caso no he podido entrar en esta preventa también no hubiese sido lo ideal pero miren se está manteniendo es por lo menos uno de los pocos proyectos ahora mismo que no están por debajo de el precio de salida del token esto también algo que me ha llamado bastante la atención quiero aclararles también que por ejemplo los developers no dieron la cara hay un canal aquí que hizo un ama exclusivo un saludo para el pan a leps él realizó el ama pero no mostraron las caras así que otra cosa también a tener en cuenta no están las caras no hay un caise de este proyecto ellos simplemente hicieron el ama sin las caras y esto me trae mucho recuerdo beast master que hicieron ama pero no mostraron la cara y después supuestamente lo hackearon todo y ya sabemos que fue una estafa terminaron devolviendo el tema de los nft así que eso también me hace un poco de ruido por eso justamente no quiero que ustedes inviertan en este proyecto más bien que vean si vale o no la pena y de ahí en más cada uno toma su decisión con su plata cada uno hace lo que quiere después el tema del white paper hay algo interesante aquí el tema de las monedas el ninti es el token blockchain y el n es el token bov chain ok este proyecto es como el plan versunde a tema de propiedades y de tierra le quiero mostrar justamente eso acá tienen el tema del equipo tienen los nombres todo pero no están las caras si tienen sus twitters y sus redes oficiales ahí está pero desde el punto de vista por lo menos de las personas que integran este equipo a diferencia del plan versunde a de aquí por lo menos ponen sus nombres y bueno por lo menos las redes sociales que que se yo igual de todas formas a mí me da mucha más seguridad que hay un ama y un kaisei y ellos muestran su cara y listo tema de reglas muy importante que la tengan en cuenta solo se pueden utilizar una cuenta por dispositivo ok y solo pueden haber dentro de la misma ip o sea dentro de tu casa podríamos decirlo hasta un máximo de tres cuentas ok o sea podrías tener una en el celular otra en la notebook y otra en tu computadora de escritorio pongámosle el caso que sea así en ese caso eso podría ser pero no tener las tres cuentas dentro del mismo dispositivo o sea dentro de tu compu las tres cuentas no puedes tener porque si no te van a bañar tiene sistema de quema de nft también este proyecto por cada propiedad quemada se acuerdan ustedes a los criptomines que podías quemar tu nft bueno aquí es también lo mismo vamos a pasar a ver aquí el tema de dónde se intercambia dentro de la app de este proyecto te vas a mi efectivo y puedes cambiar 125 n que es el token que te van a pagar off change es el token dentro del juego por hacer las tareas visitar a tu vecino limpiarle el terreno limpiarle la casa bueno te van a ir pagando ok ya le voy a mostrar ese procedimiento y también se puede hacer a la inversa aquí por un ninti te van a dar 100 n ok es decir que si compras 100 ninti te van a dar 10.000 n y a qué precio está cada ninti ya lo vimos 0.11 centavos entonces si nosotros ponemos aquí 100 equivalen a 11 dólares ahora le voy a mostrar en la forma más económica de ingresar este proyecto para poder jugar a este proyecto justamente tenés que hacer una serie de cosas primero que nada tenés que meterte a la parte de aquí donde dice mercado peer to peer y aquí vas a poder ordenar según la rareza del precio más económico al más caro te lo ordena por defecto y también puedes buscar la rareza ok si querés una casa simplemente tildas ahí y te van a salir solo las casas la más económica de cuatro habitaciones ahora mismo está en 170 nintis ok 170 nintis vamos a ir comparando todos los precios para que ustedes lo vean 18 dólares con 90 pero también va a necesitar un terreno ahora este juego te proporciona un terreno gratuito ok este es un terreno que yo he comprado que acabo de comprar justamente ya lo voy a mostrar cuánto es mi inversión cuánto invertí en este proyecto y por qué he comprado esto pero bueno también te viene un terreno gratuito que para que vos podás empezar a jugar simplemente con una propiedad así que para entrar a este juego necesitas 18 dólares es todo lo que necesito maxmar no ok una vez que te metes a la parte del juego vamos a ir aquí acá yo estoy dentro del juego ya vamos a hablar de esto que es que significa que esté titilando ahí en azul ese puntito si te venís acá a la tienda va a poder comprar seguro de limpieza aquí de reparación pintura vallas equipo de construcción y kit de limpieza el kit de limpieza es como el agua en el pb 1.0 ok este es el que más te va a servir a la hora de ganar n es dentro de los terrenos entre otras actividades tenemos un mapa acá dentro del mapa o por ejemplo puede elegir venirte a la ciudad y acá tenés de momento todos los terrenos disponibles estos que están sin mintear todavía y esto que ya son personas que lo tienen ok por ejemplo te mete a este hay que no está el gente me hace acordar al pbu al buen pbu digamos vos te metes aquí por ejemplo y acá te dice la cantidad de limpieza que tiene una casa mientras menos limpieza más l te van a dar obviamente y la cantidad de habitaciones que tiene como verán no necesitas reparaciones por eso también te van a ir pagando tenés para hacer 15 limpiezas por día hasta las 0000 UTC es decir a las 9 horario argentina 9 de la noche y también tenés aquí para poner kit de limpieza ok poder hasta limpiar estos serían los cuervos hasta 5 por día vamos a hacer un ejemplo esta casita por ejemplo tiene una limpieza si doy click aquí me han dado 50 en e 50 en e que van a pasar a esta parte ok y luego eso en e justamente lo vamos a poder transformar por ninti y sacar profit entonces que lo primero que podemos saber vamos a ver cuánto no estaría pagando por día si simplemente limpiamos 15 casas no hemos comprado una casita de 18 dólares para entrar a este proyecto y hemos limpiado 15 casas que no han pagado 50 en e en total hemos recibido 750 en e si esto lo dividimos en 125 que el cambio por un ninti vamos a tener en total 6 minti que vamos a ganar por día ok 6 minti ahora mismo equivalen a pin 0.66 centavos de dólar casi 0.70 es lo que va a estar ganando simplemente limpiando ahora es la única forma de ganar no también se puede ganar en este proyecto cuando tu casita queda construida ok vamos a ir a esta parte a mis propiedades y una vez que en el caso mío yo he comprado un rascacielos le he tenido que pintar le he tenido que pagar la electricidad porque en este juego te es como me hace acordar también es como una fusión entre el pv y cripto más tenés que pagar la electricidad la electricidad la puede pagar un día dos días hasta un máximo de ocho días y bueno te va a cobrar un precio en ninti la electricidad todo eso es parte del sistema de reinversión de este proyecto que es importantísimo en este proyecto justamente y bueno acá a su vez te va a ir produciendo n ok para recolectar o sea vas a recibir por un lado haciendo la visita a los terrenos y por otro lado con tus edificios en mi caso yo tengo dos terrenos como van a ver yo he comprado este terreno que es un antápolis en total entre el terreno vamos a mover esto para aquí entre el terreno y el rascacielos he gastado 244 dólares ok 244 dólares ahora mismo vamos a ver a cuánto equivalen 244 2.194 nintis en lo que invertido sólo en terrenos y rascacielos después en los artículos de limpieza he invertido 11 nintis para comprar todos los artículos esto que tengo aquí pim pum vamos a mostrar todo lo que tengo aquí 50 de estos 10 de estos 5 de esto tenía uno de esto y también tenía uno de pintura que lo he utilizado para pintar y construir mi rascacielos que lo he comprado por cierto desde la marketplace entonces bueno acá te quedaría todos los ítems esto me ha costado 11 dólares ok hay que ver cuánto es el profit y cuánto lo vamos a recuperar teniendo en cuenta que el token está en retroceso ha caído un montón ha caído ya tiene una vela muy fuerte saber la roja entonces esa es la única forma de entrar no también puedes hacer gambling ok en este juego puedes hacer full gambling si te mete a tienda de propiedades por 350 nintis más 1,50 usd en bnb obviamente que es lo que te va a cobrar el gas va a poder mintear y acá te va a salir algo aleatorio 350 nintis a cuánto equivale pin nos vamos para acá 350 nintis equivalen a 38 dólares con 72 y con eso desde ahí te puede tocar cualquier propiedad de cualquier rareza también puedes entrar a la tienda de terreno y hacer lo mismo sólo que aquí puedes elegir en qué tipo de terreno vas a querer construir y acá te dice la cantidad de terrenos que quedan disponibles todavía hay terrenos disponibles en este proyecto así que también lo he visto como una oportunidad a eso ok después puedes venir y vender acá si quieres tus terrenos también puedes venir a vender si quieres también tus casas o mansiones o lo que sea que te toquen el minteo en este caso para mintiar un terreno el más económico y que éste ya no sería el gratuito que te incluye serían 1500 ninti ok 1500 ninti sería la inversión mínima para ampliar un terreno y que te pueda tocar según el terreno también la cantidad de propiedades que va a poder poner dentro por ende la cantidad de n que vas a poder generar 1500 que igual a 165 dólares al precio actual del token ok bueno entonces yo ya tengo aquí como verán mis terrenos por un lado mis propiedades por el otro acá está el rascacielos como ya está pintado y construido ya después lo pueden listar lo puedo regalar lo puedo vender lo puedo quemar y también le puedo pagar el servicio de electricidad que de momento ya le pagado durante ocho días miren si yo hago clic acá en esta parte uno puede seleccionar la cantidad de días que quiere hacerlo bueno en total entonces he invertido en este proyecto 255 dólares ok 255 dólares y de gas vamos a ponerle que he invertido probablemente 5 dólares más así que 260 dólares es lo que invertí este proyecto está dentro de la red de finance smart chain y bueno vamos a ir a hacer las misiones diarias vamos a terminar hacer las misiones diarias a ver qué pasa si me meto por aquí yo estoy probando este juego la primera vez que lo juego la verdad y a ver qué tenemos aquí una de 10 habitaciones con una limpieza este tiene cero limpieza a ver vamos a darle limpiar 50 n también me ha pagado bueno joya qué pasa si limpio esta que tiene 6 35 n ok mientras más limpieza tenga menos te va a pagar adiós porque me viene tanta nostalgia porque me viene la nostalgia de pv a los ojos a ver vamos a ver esto rascacielos este 28 limpieza este tiene cero pin me hago papi 50 n este tiene cero también y este tiene cero ok nos quedan todavía 8 limpiezas más ok vamos a meternos aquí a ver qué hay por aquí o estas son terrenitos como en lugares verdes miren este esta mansión tiene 14 habitaciones ojo y hacemos clic acá una limpieza 50 n más pero sólo hay una y lo han visto hay sólo una casita en esa en ese terreno acá hay dos ok cinco habitaciones te tiene una limpieza vamos a limpiarla también 50 n más vengan con papi no vamos a meter a este también vamos a pegar la limpiada miren todas esas habitaciones que tiene este ojo y todas sin limpiar vamos a limpiarla que es lo que te favorece a vos como terrateniente y dueño de una casa que lo que entren a farmear se podría decir a limpiar vamos a decirle en este caso ellos van a recibir un bono de nene y a vos te van a pagar también te van a mantener la casa limpia y creo que te van a dar un porcentaje eso no lo tengo muy seguro ustedes ponganme en los comentarios cómo funciona bien esa parte si es igual a pbu de los inicios o no limpiamos esta también y bueno ya tenemos 15 de 15 lo que si no encuentro y que está difícil como el tema de los cuervos el tema de reparar las casas cuánto te pagará por reparar una casa sólo nosotros mucho el conteo aquí de los 0.70 centavos de dólar que te darían en el caso de que de que tengas que limpiar una casa ahora el tema de reparar ves tengo que apuntarle y ver si está para o no para reparar a ver vamos a ir al mapa forma estratégica acá hay una encontró una para reparar a ver me salí en el mapa acá está le damos o si nm por reparar nunca encontré un cuervo en plan verso un día ya que acabo de encontrar una 100 n me han dado ok entonces tendríamos ahí 500 n que nos produciría si encontramos las 5 estas las 5 propiedades para arreglar ok por 750 más 500 ese sería el profe que sacaríamos del pleito recuerden que para jugar este juego mínimo necesita una propiedad una casita de la más económica no importa la que sea y el terreno gratis ok y que va a tardar en construirla tenés que pintarla y tenés que pagarlo a los constructores entonces va a tener que invertir mínimo 11 dólares también entonces capaz que tengas que invertir en este proyecto para entrar unos 50 dólares aproximadamente lo mínimo mínimo 1250 dividido en 125 10 minti es lo que vamos a estar ganando desde la parte de vista del pb ok equivalen a un dólar con 10 esa es la ganancia por día haciendo las actividades al precio actual del toque recordemos que el toque no ahora mismo está en 0 con 11 ha pegado terrible retrocedida viene retrocediendo los últimos 1 2 3 4 5 días ok próximamente hace una semana que no para de caer el token y bueno lo lindo de esto es que vos te metes aquí me acabo de dar cuenta así y te vas moviendo por acá y ahí está pum acá hay una para reparar ahora lo metemos pin reparada venga con papi o sea que lo podemos ver simplemente desde afuera del mapa o sea desde la parte está sin tener que entrar desde aquí ya puedes encontrar si hay o no cosas para arreglar buenísimo van a durar menos que huevo en mano de sonso esas cosas para arreglar anda muy bien hay que decirlo el juego anda bastante bien me gusta que ande así de fluido de momento con esa cantidad de holder que tiene obviamente esperemos que no tenga el mismo problema de plan verso un día que después se saturen los servidores ok pero de momento estéticamente y de jugabilidad va bastante bien ok me gusta me gusta esa parte recuerden que la idea de estos vídeos que yo le vaya actualizando y diciendo cómo va el proyecto si va bien o si va mal si a ustedes les gusta obviamente si me dicen no maxi una cagada el proyecto no me gusta no me genera confianza bueno no lo subiré más y a la verga bueno a ver vamos a bajar un poco más pim pum ah acá hay una o acá hay tres a ver para para pin lo hacemos miren de rápido que es espero que los bots no la caguen como lo han cagado en pv a ver vamos para atrás acá hay otro más pin cuál es vos venga con papi arreglada y brilla con un puntito rojo me queda una más para terminar todas las tareas diarias ok y dónde estás acá ahí estamos o ahí tenemos una vez que vos construís tu rascacielos o tu casa lo que sea lo pone dentro de un terreno lo pintas pagar la electricidad y mandar a los obreros a que la construyan va a estar en un proceso de construcción entonces cuando llegue a la 0000 tc mi edificio va a empezar a producir en el ok hay muchos factores que tienen que tener en cuenta con el tema este del de la propiedad que tienes que cuidarla justamente para aumentar ese profit en dne tenés que cuidarla eso es muy muy pero muy importante y bueno si va bien este proyecto y si les gusta ya voy a estar viendo cuando recupero la inversión cuánto estoy ganando por día de momento no sé cuánto me está produciendo nm por día este local ok en este caso este rascacielos dentro de este terreno que a su vez el terreno que compré más raro porque te da un bonus de producción de n entonces con un terrenito y esta propiedad e invertido en total ya les dije 260 dólares con esos 260 dólares vamos a ver en cuánto tiempo lo recupero pero tengo que saber cuánto nm va a producir por día este terreno más lo que haga de las misiones diarias ok hasta aquí lo vamos a ir dejando esta nueva temática nuevo vídeo ya saben no inviertan en este proyecto todavía esperen a que yo vaya actualizando lo y en base a eso tomen sus propias decisiones ok van a tener todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción ahora sí me despido y será hasta la próxima adiós esto chao chao adiós let's go a 3 2 3 2 3 2 2 3 4